hola gente buen día bienvenidos a un videíto más para la serie de badging que estamos llevando aquí en el canal de Umbrella Corporation gente el día de ayer en el capítulo último que realizamos habíamos quedado que habíamos fabricado la capucha de Wendrys y también habíamos hecho anteriormente a ese el mazo de hierro gente y eso es lo último que hemos hecho hasta el momento ya tenemos todo el set completo de la armadura de lobo entonces ahora lo que vamos a hacer de la armadura de lobo no disculpen gente de la armadura de Fenris ahora lo que vamos a hacer gente es a terminar de craftear lo que nos falta por craftear que sería el puerco spin vamos a hacer la espada vamos a hacer ya lo último que nos falta gente y nos vamos a empezar a preparar para irnos a derrotar a la reina sí señores entonces acabamos de entrar en pues lo que las gallinas ya están crecidas a la ya son gallos 2, 4, 6, los huevitos esperará bueno salgamos de acá gente yo estaba descargándome a tocar tirarles un maíz gente tiro de estas ustedes se preguntarán por qué siempre tiro de estas es por el que son las que más como que cuando parmeo maer creo que hacerles un corral que yo si no déjenme salir desgraciada listo entonces vamos a ir a ver que nos falta gente vamos a ver que tenemos y que nos falta entonces yo acumule todas las armas acá están las de bronce acá tenemos las de hierro y acá tenemos pues las últimas las de acero negro y las dos que hemos hecho ahora yo porque tengo un huevo encima donde están mis huevos yo no recuerdo que ustedes recuerdan donde dejamos los huevos en el anterior capítulo en un cofre no en un cofre especial en la taberna creo que en ese arriba en este acá vamos a hacer un experimento gente vamos a ahora si nos alcanza el tiempo vamos a poner un pollito por ahí vamos a dejarlo que crezca solo a ver si se pueden andar por la isla vamos a ver los cerdos gente para los que no saben o los que no vieron el anterior capítulo expandimos la base hicimos un camino por esta zona gente hacemos un camino por esta zona y por aquí sería ya directamente lo que es el hice una casa temporal gente esa casa tengo pensado de molerla posiblemente no lo sabemos la idea es que quedaran los cerdos separados esta casa ya la había mostrado ya habíamos dicho que éstas eran barras en diagonal que son las que no se dañan le pusimos volumen a la casa y acá dejamos a los cerdos todos son una estrella todos son una estrella gente y tenemos pues los 6 2, 4, 6 eso sería aprovechamos pues ese espacio y vamos a seguir construyendo acá pues la idea es terminar de construir para que no nos spawneen en los estatus que nos sale no nos spawneen tanto bicho así de esta manera es que yo recojo tanta carne en esta isla fíjense con esos muros estas estas púas los becerros se estrellan contra eso el problema si construyo es que van a dejar de aparecer criaturas y ahí voy a dejar de conseguir la carnita bueno no importa gente ya no nos manejamos con ese tipo de comidas aunque si necesitamos la de cerdo más que todo para hacer la tricarnes bueno gente ahora vamos a ir a construir lo que habíamos dicho entonces vamos a terminar de construir todo lo que nos falta gente yo no he puesto fuego a esto yo pienso que hagamos eso primero vamos a llenar todo de carbón vamos a usar resina gente carbón y resina vamos a empezar por la tabernita entonces esto es lo que yo hago cada dos semanas en llenar esto y eso me dura dos semanas por lo que es partida local pues cuando me desconecto el tiempo se detiene pero si fuera el servidor esto tardaría por ejemplo en nuestro servidor en el servidor que nosotros tenemos bueno yo y mis amigos o mis amigos y yo más bien en esa partida si hay que cada dos días, tres días no mentiras dura una semana las antorchas y lo que es lo... esta cosa y los candelabros bueno esta es la que más toca recargar cada tres días y los candelabros de carbón cada tres días por lo que solo les cabe cinco estas antorchas les cabe seis pero resina eso dura un montón en estas de pared un montón gente una semana como les digo listo nosotros estamos haciendo la extra saludable ya es hora de sacar la gente entonces vamos a conocer la extra saludable es un pote más grande fíjense esta es la mejor poción gente para lo que es en cuanto a cura se refiere nos miden que esta la hicimos con bolsas de sangre con coágulos de sangre la hicimos con permítame extra saludable coágulos de sangre ojo los coágulos son diferentes a las bolsas de sangre las bolsas de sangre son las que conseguimos en el pantano y estas son las que conseguimos en mislán estas se consiguen con los con las garrapatas y las bolsas de sangre se consiguen con creo que con las con las sanguijuelas del pantano las culebras esas que están en el agua en el pantano son dos tipos de sangre diferente esto también se hace con jalea real recordemos que la jalea real la expulsan los en las minas infestadas los hijos de los buscadores y la miel pues ya saben donde sale la miel yo me estoy gastando esta recuerden que yo tenía puesto casi un armario de los pequeños llenos y ya solo me queda esto entonces ya se viene la hora de poner las olmenas gente porque ya no tenemos más miel yo ya me la parrie toda entonces fíjense esta como funcion vamos a quitar este pozo y acá y vamos a poner esa uy no eso se ve horrible ahí veamos el vaso vamos a mirar en la parte de arriba ok la poción es muy grande y ese es tremendo vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar fermentarlo más malta sabor dos años listo ya entonces llenamos eso de fuego vamos a ver aquí ya estos capítulos ventanas más que todo como para aprender a hacer lo que las cositas que no se usan en valjean realmente o bueno las que yo no uso porque hay gente que si las usan pero si las que yo no uso y así como para hacer este tipo de cosas gente a relajarnos yo creo que la reina si o si la vamos a hacer pues para no dar espera tanto de acá a tres días le pongo yo o menos o si ustedes quieren que la haga ya mismo o hoy mismo me lo hagan en los comentarios entonces ustedes saben que yo trabajo es para ustedes vamos a entrar acá que pesadilla entrar acá pero toca cuánto carbón nos queda ya vemos más carbón gente porque uno no usa y más recién porque en esa resina se va como loco vamos a llevar toda la que pongamos listo eso ya quedó iluminado ahora nos falta ya echamos carbón también en el almacén ahora vamos a continuar con esto gente porque esto oscuro no vale la pena ay bueno vamos a craftear también gente vamos a evitar ya estas antorchas ya a futuro ya no las usaremos bueno si algunas si a mí me gustan más las antorchas que cualquier otra en especial estas amarillas las azules y las verdes nunca me han gustado yo sé que son atractivas pero no me gustan gente lo que vamos a usar sería las lámparas de los enanos las lámparas no hay que estar las encendiendo uy pensé que era una antorcha la masa con la que derrotamos al tuétano listo aquí ya queda esto ahora vamos para allá listo Esa no fue lo que es grande, se le dejaron las dos candelabras Con eso, acá creo que hay antorchas Se ve más bonita iluminada la base Después de la reina haría un video pues obviamente exclusivo para la base Para que ustedes la vean desde el aire y la vean desde todo ángulo Y puedan disfrutar de la base No olviden que esta base pues la voy a subir en una página que ustedes me recomienden gente Para subir las acciones y que ustedes puedan jugar en esta base si lo quieren así Bueno aquí no tenemos antorchas La otra gente es que para los tutoriales de construcción me gustaría hacerlos acá Pero siempre y cuando alguno tenga un comando para eliminar el progreso de los voces Es decir, las cabezas quitarlas O como tal quitar ese progreso y que no sigan las invasiones ¿Por qué? Porque la idea mía si es hacer los tutoriales de construcción gente Pero en un mapa que esté sin voces Para que no tengamos esas olladas de ataque Y podemos construir más tranquilamente La idea es construir en todo tipo de biomas Construir todo tipo de casas, castillos Pero pues para eso necesito o darle whip al progreso como tal en el mapa O empezar en uno nuevo Si alguno tiene un comando para darle whip a eso Excelente, bienvenido, se lo agradecere Fíjense, sacamos toda la resina y se fue toda gente Bueno no toda la resina pero si un gran parte Vamos a ver si acá hay Vamos a ver si acá hay Vamos a ver si acá Vamos a ver si acá hay 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 Si en esos videos no se ve bien cuando está de celular y es de noche Se ve muy oscuro Entonces la idea es que ustedes puedan disfrutar No yo porque pues esto lo hago es para ustedes Esto no se ha terminado Esto no se ha terminado Esto no se ha terminado 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 Vamos a ver si acá hay listo mi gente listo listo gente ya tenemos aquí iluminator tenemos acá el balcón suave y lindo gracias a este candelabro listo gente esto ya quedó listo iluminadito lastimosamente amaneció pero bueno ya no se nos va a pagar ahora que vamos a hacer vamos a ir a craftear ahora si gente disculpen tocanse de la base como les digo son capítulos locos excelente listo que nos falta craftear de acá gente de acá no nos falta nada no creo que nos falta algo flechas creo que ya las hemos hecho todas poñosas hemos hecho de madera hemos hecho de oxígeno hicimos de agujas ya hicimos de ejerías ya hicimos sílex y tignias también hicimos ahora las hachas esas hachas ya bombas es lo que no hemos hecho gente tenemos que hacer estas bombas y probarlas son muy buenas buenísimas la capa de locos gente la capa de locos no la hemos hecho bueno vamos a hacer la capa de locos que nos pide bien de locos y plata gente entonces vamos al bioma de llanuras me refiero al almaceno acá el bioma de llanuras y vamos a matar pieles y toco ir a matar locos gente vamos a ir a matar un par de locos les parece un par de locos bien sabrosos nos vamos con unas buenas pósimas y nos vamos bien divertidos a esa aventura vamos a ver debemos esas posiciones y las probamos de una vez bien a que me estoy devolviendo a los portales y por comida vamos a prendernos un cigarrillito mientras charlamos aquí amenamente bueno gente vamos a sacar dos de estas dos de estas y dos de estas y vamos a ir a cultivos y vamos a ir a cultivos Hace tiempo no venían las llanuras Uff, eso lo peluqueo, gente ¿Eso es muy directo o qué? O si es que no le da Pues esos bichos están bugueados ¿Qué es lo que pasa? ¿Ve qué pasa? ¿Están viendo lo mismo que yo? Gente, ¿están viendo esto? Ay, estos son mis logs Gente, siguen con vida Hijos de la chingada Yo pensaba que ya se habían muerto, vente ¿Cómo los dejamos libres? Yo pensaba que, ay, ellos se mantienen cerca Y yo es que intentándonos matar ¿Saben qué aguantaría? Yo creo que en el próximo capítulo, gente Nos vamos a llevar en barco para la base Pero nos van a volver mierda todos los árboles Yo pensaba que ya estaban muertos, gente Porque el primerito que trañamos Allá se murió Bueno, creo que se murió Pero si ese se murió Muy curioso Pero si estábua ¿Cómo lo hicimos? Oiga Y ahora es que no van a haber locks o que carajos Eso es común, cuando uno está buscando algo ahí si no aparece Allá están gente Hola mis hermanos ¿Y es que no me ven? ¿Será que no me ven gente? Si, si me ven Si, si me ven El Oxiano, pobrecito No me gusta matarlos gente, pero necesitamos la pielecita Tenemos activos de recoger Y la carne también para hacer en la tricarnes Ven amigo Ven que tengo que matar Pero déjate a Desgraciado A ver Queremos haber traído la getira La matamos rapidito Uff, ese nos va a doler Bueno, no es tarde Uy Muere Bueno, ¿cuántos tenemos? Listo Con la que tenemos en la base apenas Entonces, ¿qué vamos a craftear? Vamos a craftear la capa Pero para ello necesitamos más piel de locks Para seguirla subiendo de nivel gente Entonces vamos a seguir creciendo locksianos Para quitarlos en la escuba Ya creo que hay uno Hay dos Hay tres 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 porque en realidad esa es la capa que le corresponde a la armadura negra o bueno no la de lino, la negra es la armadura de grebas, acuérdense que yo le digo así, la de lino pero que fastidiositos son lo que tenemos son logs gente para matar tranquilos, tranquilos para todos hay no contaba con su astucia ay dios mío, dios mío que mi personaje se recupere, no sean desgraciados va a tocar, dale flechas uff, como que muchos va a tocar solicitar ayuda de los del pantano a ver quién sigue, quién sigue híjole vengan a ver a ver cerdos es que se mandan pero como locos y como se trepa uno encima del otro no los alcanzo voy a llevarlos a una planicia o por acá sería interesante que que se golpearan entre ellos tranquilos, tranquilos tranquilos pero por qué dañan todo por qué tanta agresividad ahora sí miserables ahora sí como es vamos a ver ¿Pero por qué abusan de mí? ¿Y yo con esa forma de manjer? ¿Y yo con esa forma de manjer? ¿Y yo con esa forma de manjer? Gracias por ver el video. ¡Por Sparta! Nos está mirando desde allá el desgraciado. ¡No! ¡Uy! Se murió. ¿Será que ya se iba a morir? Bueno gente, yo creo que con esta piel de Lux es apenas... Ya hicimos de este lugar una miseria. Vamos a hacer nuestra capita de Lux. Vamos. 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 ¡Gracias! Listo gente, entonces ahora sí nos vamos a poner a manos a la obra Vamos a dejar nuestra carnecita muy preciada Y nuestra capa de locks Listo gente, tenemos capita de locks Apenas, apenas, es que fuimos por la piel pero apenas gente Muy de buenas Bueno esa capa es esta gente, esa capa no le evita simplemente protege del frío Y es mejor que la del ojo obviamente Tiene 350 más de defensa que la del ojo En el paréntesis, ¿no? Listo, entonces esta se la vamos a poner a esta Ah no, pero esta es la del hino, ¿no? Esta ya la tiene puesta Pero ya la tiene puesta Bueno, entonces esta se la vamos a poner a... ¿A este o qué? Uh, bueno Te la dejamos a ese Listo, ya todos tienen capita, su escudo y su espada Bueno, no les he puesto el escudo y la espada Solamente la de bronce pues tiene la espada y el escudo de bronce La de hierro, tiene la rodela de hierro y la espada de hierro Este tiene la de plata y la espada de plata Y este tiene el colmillo, esas tres no les he montado Ni a este Apenas me monté el escudo, lo subo al escudo y me monté la espada Le monto esta espada y esta escuda a este hombre Listo, ya tenemos eso ¿Qué más nos falta por desbloquear, gente? ¿Qué más? Vamos a ver De aquí nos faltaría todo esto ya Ni no ya, todo esto ya Esto, esto nunca lo he hecho Hagamos una corona festival Gente con 10 dientes de león, de tigre, como se llame eso Tenemos una corona que nos hace reyes del bosque Uy, se le ve la caldita Se ve como un cocido de nabos Como una ensalada, como una sopa de ensalada Ese cocido de ensalada Ay, se ve muy chistosito mi personal No, no molestemos al caldito Listo, entonces ¿Qué más vamos a hacer, gente? Por aquí todo esto ya Todo esto ya Avisables ya los hicimos Montura de los ya Escudo de torre no lo hemos hecho Pero eso para aquí fue de puchas Eso lo vamos a hacer para decorar más bien la base Esto Todo esto ya, gente Todo esto ya lo único que no he hecho de acá Algo que vi por acá Fue las bombas Esas las vamos a hacer más adelante Para que ustedes vean el poder de estas bombas Listo De la mesa de trabajo ya no tenemos nada más para hacer Ahora vamos a terminar de hacerlo de acá Escuchen a los o fue mi impresión Bueno, de acá Pantalones, lo de lobo ya Acolchado ya Los gamberros Estos gambezones Los grebas acolchonadas Eso ya Esa es la armadura que yo le digo la negra Esta es la de hierro Y esta es la malla de bronce Eso ya está hecho Flechas Ya hicimos todas las de acá Excepto las de caparazón Trata ya hicimos Bronce ya hicimos Hierro ya hicimos Ya tenemos agetil de metal negro Tenemos agetil de bronce Agetil de hierro Si tenemos todas esas agetil Si, creo que si La de negra si se que la tenemos acá Acá está la de hierro Y la de bronce Si, acá está Ahí las tenemos todas El hacha de guerra ya la hicimos ¿Qué vamos a hacer en este momento? Porque esto ya Las hachas todas ya las hicimos Ahora vamos a hacer El hacha de guerra de cristal Salsa de guerra de cristal Pide 30 de plata 10 de cristal Y 40 de madera No, de madera de ancestra Entonces Plata no tenemos acá Vamos a bajarla Pide la plata Ya estaría entonces Pide los 10 de cristal Y madera Entonces Decía Eran 20 o 40 No me acuerdo Cuántos Digamos 40 Digamos 50 Por ser Pedía eso Pedía eso Pedía el cristal El cristal está por acá Y pedía La plata Esa si toca bajarla En las refinerías Y si tenemos Ace Vamos a romper esto Para bajar Y listo Mi gente Listo Tenemos el hacha de cristal Excelente 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 Listo El hacha de cristal Es esta belleza Les preguntamos esto Ahí Es esta hermosura Uy 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 Eso pega durísimo Mi gente Pega durísimo Aunque ahorita No está elevada Pero si pega bueno Venga A ver Impelis Cuanto peso tenemos No nos podemos poner eso Uy Eso lo hace Con estilo Gente Vean Y van por mis cerdos Ellos van por mis cerdos Ellos van por mis cerdos Sí, solo el problema Se hace que es muy pesadita Es lo único feo Pero es bonita la hacha Es bien bonita Bueno, esto lo vamos a dejar No hay donde dejarlo No hay donde dejarlo Vamos a meterla por acá Mientras tanto La corona Listo ¿Qué más nos faltaría por hacer? Vamos a ver Voy a dejar esto por aquí Nos faltaría por craftear Ya los arcos los tenemos El colmillo de dragón Ya está El arco de cazador Ese creo que no lo hicimos El arco de cazador Ya lo miramos No, vamos a hacer ese arco Ese arco Ese arco Pruma de hielo No, aunque ese arco no es necesario Ya hicimos los dos arcos más importantes De estos llenar el video Con cosas que no necesitamos Estamos haciendo cosas De nuestra atención Los despellejadores Esos sí los vamos a hacer Entonces esos bien Las garras que sacamos En el video anterior Y el perro Entonces sacamos el perro Estas garras A ver si tenemos No, no lo podemos hacer Entonces lo dejamos para después Porque no hay pelo ¿Esto qué es? Esto es creo que de sur Sí Aquí voy a dejar yo Listo, entonces Vamos a ver ¿Qué más vamos a poder hacer? Vamos a dejarlo Lo del pelaje Para después Y yo voy a rellenar el video Vamos a dedicarnos a hacer También gente Lo del set de magia Ya es hora Lo vamos a craftear Y madera Lo doble Quieta Quieta Impeliz Quieta Listo Listo nuestro arco cazador Gente No lo teníamos Ya eso ¿Qué más nos faltaría? No nos falta nada Esto ya Esto ya Ya los despellevadores Pues voy a agarrar pelo Cuando pueda El cuchillo negro Ya lo tenemos Cuchillo carnicero Ya Cuchillo de cobre Ya Cuchillo de plata Ya Las masas Todas ya las tenemos Vamos a hacer el puerco Spin Miren Entonces Esto nos pide 10 de hierro Más aguas Y líneas 10 de hierro 10 de hierro Más 10 de hierro 10 de hierro Verga Se me quedó el hierro Gente Lo siento 10 de hierro 10 de aquí 11 de hierro 10 de hierro Tres Un saludo Ot om travelling Show ¡Ap! listo, vamos a hacer puerco spin mi gente el puerco spin listo, lindo, lindo armamento quieren verlo, es una belleza este ilumina es tremendo bicharraco acompañado el escudo, se ve bien y pega lindo esto es contundente gente, contundente y perforante por los taches que tiene el puerco spin, no tenemos a nada que pegarle lamentablemente oh si una masa común y corriente pero con púas listo, que más nos falta por hacer ya tenemos puerco spin, escarchador picos de todos los tipos tenemos todos los escudos esto ya, esto ya, esto ya el de escamas, este escama lo vamos a hacer gente creo que las escamas están por acá y tenemos apenas las 8 gente ya las sacan de las serpientes bueno tengo más yo tengo más escamas pero no sé dónde están exactamente pero sé que tengo más listo el escudo de escamas gente es el escudo de la serpiente este escudo es uno de los más bonitos a mi modo de ver es muy bonito el escudo defiende bueno mi escudo favorito es este gente este es mi escudo favorito en el juego con este que está acá no, de madera no, la rodela me encantan esos dos escudos gente esta rodela que tenemos esta este es uno de mis favoritos y es pero este me encanta gente porque pues es con cadenas está muy bonito es bien logrado el escudo listo tenemos el de escamas esto donde lo vamos a dejar mira para nuestro armario personal también con el hacha esto también ¿qué más nos llevamos para arriba gente? yo creo que las herramientas no avisarles bueno ya tengo otro armario otra vez acá afuera listo dejamos el escudo ahí ¿qué más dejaríamos? el hacha el hacha de cristal y listo gente ya eso sería prácticamente todo lo que craftearíamos de esas dos mesas a ver que nos faltaría no creo que nos falte nada más la verdad acá nos vamos para Misdall a craftear lo que es la armadura de magro porque aquí que nos faltaría ya nada ah bueno la espada ah no pero esa otra espada la hacemos en esa otra mesa listo gente aquí ya no hay nada más que hacer esto ya queda así y vamos a dejar esto se quedará acá vamos a hacer el lingoto si no no nos van a dejar transportar y vámonos para Misdall gente vámonos para Misdall a craftear la armadura de magro pero esa la vamos a dejar para el siguiente capítulo gente vamos a dejar ese crafteo para el siguiente capítulo porque en este llevamos 54 minutos mi gente entonces eso sería todo lo de las dos mesas principales mes banco de trabajo y pobre gente ya quedarían terminados ya no tenemos nada más que craftear allá si alcanzo flechas en caso de que necesitemos pero nada más ya eso sería todo entonces dejamos el capítulo hasta aquí muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el videíto no olviden apoyarlo con los likes suscríbanse si no lo están por favor me van a ayudar bastante y compartan el video para que les llegue más gente gente muchísimas gracias en verdad nos vemos en el siguiente capítulo un fuerte abrazo chao chao